Bueno, seguimos con Saint Germain. Lo primero que nos da es un ejercicio muy, muy bueno, que dice que lo hace casi nadie, pero bueno. Dice, ¿te asombra cuando te digo que sentir durante un minuto al día que esta inmensa perfección de Dios penetra en tu mente y tu ser con su plena intensidad podría en unos pocos meses transmutar y transformar por completo tu apariencia externa? ¿Cómo? ¿Te asombra? Diga, oye, que tú con un minuto todos los días empiezas a sentir la perfección de Dios, del yo soy, y en unos pocos meses te transformas, ¿en qué? ¿En cabra? ¿En oveja? ¿En qué te transformas? Más guapo, más sano, más bonito. Más guapo, más sano, más bonito. Vale, vale, te lo compro. Pues claro, no me hace ni te va a convertir en un pato. ¿Vale? Dice, es sorprendente. Pero solo de vez en cuando uno que otro sostiene suficiente esta sencilla práctica para hasta producir resultados asombrosos. Asombrosos. Vale. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho y ve que estoy igual. Es decir, resultado cero. ¿Vale? Porque yo no sé cómo hacerlo. Vamos a probarlo aquí, que nos inspire el maestro Sanger, por favor, y nos inspire aquí. Aunque yo todos los días le pido, pero yo no sé si lo hago bien o no. Tampoco hace mucho que lo hago, un mes o una cosa así. ¿Vale? Pero, oye, me gustaría dentro de unos meses vernos todos más guapos y más bonitos, como dice este hombre. Más sano y más... ¿Eh? Estamos aceptando todas esas cosas, todas las cosas que ha dicho. Sano, guapo y todo. Claro, vale, muy bien. Pero hay que hacerlo esto todos los días. Vale, vamos aquí, a ver lo que dice. Dice, lo mismo se debe lograr con el uso de este gran poder. Amor, sabiduría y poder. ¿Qué poder es ese? Amor, sabiduría y poder. ¿Dónde está eso? Aquí, esas tres llamitas que tú tienes aquí. ¿Eh? Dice, no esperes por algo para demandarlo. Cada vez que tengas unos pocos momentos durante el día, haz lo siguiente, ¿eh? Vale, que lo hagas en cualquier momento que tú puedas. Dice, permanece en calma y siente esta perfección divina llenando cada célula de tu ser, mente y cuerpo. Muy pronto verás resultados suficientes como para continuar alegremente hasta conseguir la transformación completa. Vale, dice, ah, dentro de poco va a empezar tú a sentirte bien haciendo todo esto. Bueno, yo voy a decir, de vez en cuando yo me he sentido muy, muy bien haciéndolo. Lo que pasa es que yo todavía no tengo la certeza de que lo esté haciendo bien. Y eso que yo le pido al maestro Sanger, ven, que por favor me ayude y me guíe. ¿Vale? Lo intentamos a ver qué pasa, a ver si conseguimos algo. Venga, pues relajaros. Yo veo relajadito. No, estoy relajadito ya, ¿no? Os voy a ir muy tranquilito y que vamos, que se ponga una música suave y os dormís y todo. Venga, vamos a concentrarnos un poquito, relajarnos. Puedes ponerle atención a la respiración para que te sea más fácil. Y vamos a hacerlo como yo creo que se debe hacer. ¿Vale? Ahora visualiza encima tuyo una esfera de luz blanca brillante que es tu presencia yo soy. que envía un gran tubo de luz alrededor tuya y siente cómo esa luz penetra en cada célula de tu cuerpo, de tu mente, de tus sentimientos. Siéntelo y observa cómo te vas llenando con esa luz. Y al mismo tiempo, en tu corazón, esas tres llamas que son las vestiduras del santo ser crístico, que es una esfera de luz también blanca detrás de esas tres llamas, hay una explosión de luz que llena todo tu cuerpo. Y estás iluminado por todos lados. Siente esa perfección en todo tu cuerpo. Siéntela. Puedes repetir mientras te concentras, yo soy el que yo soy, yo soy el que yo soy. Siente como esa luz que penetra en todos tus cuerpos inferiores. Los va perfeccionando. Cada célula, cada átomo, cada electrón. Se iluminan, te iluminan por todos lados. La luz que viene del yo soy, de tu Cristo interno y de cada electrón. Siente esa perfección. Bueno. Ya hemos pasado el minuto. Yo no sé cómo ha salido. Eso es lo que yo hago. Una vez parece que va bien, otra vez... Digo lo que tú quieras. Dale el micrófono, que hable para todo el mundo. Yo esto lo hago, pero... Lo hago así, como tú has dicho. Pero digo el decreto, luz, luz, luz. Más la presencia, yo soy más luz. Flamea tu luz a través de cada célula de mi cuerpo. Y voy llenando cada vez más luz, más luz. Es lo que yo hago. Y me veo... No sé si tengo resultados, pero me voy viendo más. Bueno, yo te voy a contar cómo he llegado a esas conclusiones, porque el maestro Saint Germain no dice más nada. ¿Vale? Entonces yo, cada vez que voy a hacerlo, digo, mira, Saint Germain, tú eres el que nos ha dicho que este ejercicio funciona de esta forma. ¿Cómo hago? Guíame, no sé qué hacer. ¿Vale? Bueno, y me quedo ahí a esperar la inspiración divina. ¿Vale? Bueno, pongo mi postura de relajación y todo el rollo ese. Y a mí se me ocurre, lo primero es pensar el yo soy, pero también es que yo también estoy muy... Últimamente muy polarizado en eso. Empiezo a sentir esa luz por todos lados. Después me acuerdo de mi Cristo interno. Porque parece que me falta, que me entre dentro. ¡Bum! Pues venga, lo meto por dentro. ¿Vale? Y al pensar, intentar sentir esto y lo otro, a mí lo que se me dio la cabeza es yo soy... Lo que yo soy. Y ya está. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás pensando, extrañando de luz, ¿a dónde llegas? O sea, lo más básico, que son los electrones, que es todo, somos lo único que somos, somos electrones. Entonces, pues eso, veo como todos los electrones brillan más, van más rápido y todas esas cosas. Pues ya sé... Aparte. Lo ideal sería es estar relajado ahí y esperar que pasen las cosas. Pues yo he contado siempre que a mí me cuesta mucho hacer todo este ejercicio. Entonces yo tengo que buscarme mis fórmulas y mis cosas para despistarme y... Si alguno sabe cómo se hace, por favor, que me lo diga, me lo escriba en el YouTube o lo que sea, porque la verdad es que estoy muy, muy interesado y estoy haciendo mis pinitos, pero vamos, esa es la conclusión después de muchas cosas que he hecho. Yo creo que está bien, no es lo que tú estás diciendo, ¿no? Llenarte. ¿Ves cómo te vas llenando, 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 llenando? Vale. Yo no estoy seguro. ¿Qué? Yo no estoy seguro, desde luego. ¿Es lo que pones? O lo que yo entiendo también como tú. No, no dice cómo se hace, tienes que sentir... Yo he puesto esta foto porque es la que más me ha inspirado. Claro. ¿Vale? De que hubiera ido, yo soy, y te está llenando por ahí. Me gustaría que el Cristo también estuviera, pero bueno, la foto es como está. ¿Vale? Pero hay un tubo que te va llenando y todo ese rollo. Y tú... Es que la cosa es sentir la perfección. ¿Cómo se siente la perfección? Yo ni me la imagino, ¿cómo la voy a sentir? ¿Cuánto yo lo dejo en manos de los maestros? Eso, eso. Claro. Y un día, muy bien, y otro día... Claro, ya. Y esto es todos los días. Hasta que sean más veces o más días. Yo qué sé, sí, sí, yo voy a insistir, insistir hasta que lo consiga. Yo no me rindo tan fácilmente, no me rindo nunca. Yo lo voy a ir haciendo hasta que yo lo consiga. Y cuando vean los maestros, yo voy en serio, me imagino que me darán más asistencia. Pero vamos, yo voy muy, muy en serio del primer día. Dice, la vida quiere hacerse valer a sí misma. La vida con muñículas. Pero las calificaciones humanas no han permitido que esto suceda. Claro. ¿Qué pasa? El yo soy quiere manifestarse a través de sus cuerpos inferiores. ¿Y qué es lo que nos lo permite? Que nosotros tenemos la atención siempre en lo externo. Bueno, siempre, cada vez menos. Pero tenemos todavía mucho en lo externo. Dice, sin embargo, al dejar de calificar tus sentimientos de manera discordante, la vida y la perfección fluirán naturalmente. Claro. Pero, ¿cómo haces tú para dejar de calificar... ... discordantemente? ¿Cómo haces? Controlando tus emociones. Vale. Muy bien. Yo me he puesto a eso, ¿no? Y he conseguido... ... controlar mis emociones, ¿no? Ah, digo, ¡uh! Lo estoy consiguiendo. Muy bien, muy bien. Vale. Estoy muy bien. Y esta mañana, por la tontería, he perdido los estribos. ¡Tío! Y no solo eso, sino hasta que me he podido aquietar, ha pasado horas sin conseguirlo. Y todavía estoy irregular. ¿Y por qué pasa eso? ¿Eh? ¿Por qué pasa? Por eso. Que la vida te dice, ¿cómo? Que tú te crees. ¡Oh! Muy subidito estás tú. Ven para acá. Ven. Te voy a enseñar cómo estás tú. Mira. ¡Oh! Dice, ahora que yo he pensado, yo he conseguido algo, no he conseguido nada todavía. No importa. No me rindo. No me rindo. Yo lo voy a conseguir sí o sí. Bueno, queda otra, porque este es nuestro camino a la ascensión. Todo el demonio ya tiene que conseguirlo. Yo voy a seguir insistiendo. Y lo que ha pasado hoy, que no se me repita más. Repita más. Pero es que todo el mundo tenemos nuestro talón de Aquiles. Está claro. ¿Eh? Está claro. Sí, porque había hecho una cosa que yo pensaba que era súper fácil. Y de repente me di cuenta que no es tan fácil como yo lo había puesto. ¡Ish! Y eso me ha... ¡Uf! Me ha roto todos los esquemas. ¡Uf! Tío, si esto está así para... ¡Pum! Pues no, no está tan claro. No está tan claro. No está tan claro. Y entonces eso, ¡pum! Me ha roto todo y me ha... ¡Pum! 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 Ya está. Tengo que controlar las emociones. Tengo que controlarlo todo. Para eso estamos aquí. Autocontrol. ¿Vale? Lo voy a seguir. Insistiendo en eso. Dice, porque tú dejas que toda esa... Yo he dejado esta mañana que toda esa mierda se me cuele por ahí. Todos esos sentimientos negativos y toda esta historia. Vale. Que es una decepción de mí mismo. Que también es para aquí. ¿Para qué? Dice, sin embargo, al dejar de calificar tus sentimientos negativos y discordantes, la vida, la perfección fluirán naturalmente, quizás en un volumen 20 veces mayor. Es decir, que al momento que tú vayas controlando y no dejes que la imperfección esté dándote las narices, no estés pensando en negativo, ni siendo negativo, esta energía que está entrando por el cordón de plata se multiplica por 20. Bueno, se puede multiplicar hasta por 20. Claro, pues imagínate, la estás calificando negativamente, si se te multiplica por 20, ¿tú qué calificas ahí? ¡Qué carmazo te creas tú ahí! Cuando la invoques, con energía dinámica, podrás multiplicar por 40 o 60 lo que sería la corriente natural de vida que fluye a través de tu cuerpo físico. ¡Puf! Eso es sin hacer nada. Ya invocándola, te se multiplica más. Pero ya es diferente. Cuando tú la estás invocándola, tú ya estás en un estado de conciencia elevado y ya ahí... Es muy difícil que te conectes con algo negativo, ¿no? Dice, entonces verás cuánto más grande y poderoso serán los resultados que obtendrás. Dice, no solo aquellos resultados que has buscado, sino mil o diez mil cosas que jamás habrías soñado que fueran posibles en tu vida. Y esto empieza a desenvolverse como un proceso perfectamente natural. Eso lo he vivido yo. Eso lo he vivido yo. No todo el tiempo, sino puntualmente. ¿Vale? De que tú has persiguido algo tanto, has estado en ese estado, y después han aparecido muchas más cosas que tú ni te esperabas ni nada. Que tú te quedas como diciendo, ¡guau! Es mi día de suerte, o mi semana de suerte. ¿Cómo es posible? Y que empiece todo en tu vida a arreglarse y sin tú hacer nada. ¡Papapapapapapa! Y tú dices, ¡oh! Y cosas por casualidad. Que no existe. ¿Eh? Que no existe la casualidad. Y tú dices, ¡Dios mío! ¿Cómo es posible esto, 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 esto y esto? Y que todo se ponga en orden para beneficiarte a ti. Bueno, se benefician todos, ¿no? Todo lo involucrado se beneficia, ¿no? Pero, dices, ¡Dios mío! ¿Pero cómo es posible esto? Si ni siquiera lo buscaba. Buscaba algo mucho más pequeño. ¿Vale? Y eso es por ponerte en sintonía con la vida. Por dejar de calificar mal, de pensar mal y de todas estas cosas que hacemos. Y dices, de forma natural. Sí, porque las cosas pasan aquí natural. Que el que lo ve de fuera dice, ¡Oye, no he tenido suerte este! Mira, ¡Qué casualidad lo que le ha pasado! Así como lo ven los demás. Tú sabes que no, porque la casualidad no existe. Porque, bueno, ahí quiere estar trabajando el yo soy. Dice, por eso quiero darte mi gran estímulo. Porque sé cómo dirigir la energía dentro del mundo mental y emocional. De mi estudiante en cualquier parte. Vale. Aquí estamos tus estudiantes, señor Men. Ya estás. Por favor. ¿No estamos aquí todo el mundo? ¿No estamos estudiando su enseñanza? Pues entonces somos sus estudiantes o no somos sus estudiantes. Pues ya sabes. Noto también. O sea, verás que un cambio se está produciendo en tu vida en estos momentos. Ah, vale. Nosotros ya hemos solicitado su ayuda. Somos su estudiante. Él sabe cómo dirigir esa energía y la va a hacer. ¿Vale? Entonces ya están cambiando cosas en nuestras vidas. Dios, ¿qué será? Es como cuando van a ir los reyes mago y qué regalo te van a traer, ¿no? ¿Qué será? ¡Guau! Por favor, ser insuficientemente gentil como para aceptarlo y con ese sentimiento de aceptación permíteme hacer por ti esto que he tratado de hacer durante más de 200 años. Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero hazlo. Vamos a aceptarlo. A ver qué regalo es. Yo qué sé. No tengo que decir nada porque no sé, no tengo ni idea. Él sabrá. Él sabrá. El dirigirá nuestra energía y no va a ser un coche. Son cosas para mejorarnos a nosotros. ¿Vale? Porque nuestra conexión, vamos, imagínate, siempre lo mismo. Nuestra conexión con el yo soy sea mejor. Y con la vida. Quiero que hoy entiendas esto porque te ha llegado esta bendición. ¡Guau! Sentirás el cambio en tu mundo emocional y en tu actitud. ¡Guau! Es decir, que vamos a tener emociones más elevadas y vamos a actuar mejor. Sentirás una paz y una armonía que te capacitará para mantener el autocontrol lo suficiente. Y esto permitirá que un mayor poder de la vida fluya dentro de tu mundo de actividad. Produciendo así los resultados que has buscado y anhelado. Vamos a ver. Que el regalo de Saint Germain es que nosotros vamos a poder controlar nuestras emociones porque cuando vengan las cosas no nos van a mover. ¿Cómo nos estás moviendo ahora? ¡Pero de mí! ¡Te parece un poco! ¡Hombre! Fíjate el cabreo que me llevo yo esta mañana por una tontería. ¡Regalazo! ¡Un regalo! ¿Eh? ¡Regalazo! Claro. A mí me ha cogido un momento de debilidad en que, bueno, por varias circunstancias, lo que estoy haciendo es muy difícil. Es tan difícil que, como que estoy haciéndolo en tensión todo el tiempo, para que no se me olvide esto. Y resulta que ahora no sale como yo pensaba y me ha explotado. Fíjate qué tontería. Pues después, cuando ya estás tranquilizado, dices, pero tú eres tonto. ¿Qué pasa aquí? Y ahora, ¿y si eso no me pasa más? Si la prueba es que pasa eso, no pasa nada. Dices, bueno, ¿y qué? Porque en verdad, ¿y qué? Pues ya le estoy buscando la solución, ya le buscaré la solución. Ya he medio buscado la solución, creo. Y si no, pues tendré que hacer otra cosa. Da igual. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa? ¿Por qué importa? No importa cuando te alquietas. No. ¿Por qué importa? Porque tú haces que importe. Si no, no. Porque tú, yo le cuento lo que, os cuento lo que haya cualquiera, pues que son cosas muy técnicas. Y dices, tío, qué tontería. En verdad nunca pasa nada. ¿Eh? En verdad nunca pasa nada. Es verdad. En verdad nunca pasa nada. Dilo, dilo bien fuerte a otro mundo sentado. Es que en verdad nunca pasa nada. Lo que pasa es que te tienes que dar cuenta. Pero si te pones después a mirarlo, a observarlo, como si no fuese a ti, dices, tontería, no pasa nada. ¿Verdad? ¿Tú tienes solución? Es solo como tú te lo tomes. Es que dice, hay un refrán que dice, nunca pasa nada, ¿no? Todo tiene remedio, menos la muerte. Y es que resulta, cuando uno se muere, cuando uno desencarnas, eres la solución también. ¿Nunca pasa nada? Es que yo lo de los refranes no es una cosa que yo le dé mucho... No, porque hay un refrán que dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Tú eres tonto? ¿De verdad? ¿Te voy a quedar con lo malo? Vamos. ¿Entonces para qué estamos aquí estudiando? Si no quiero conocer nada nuevo y bueno. Es lo mejor, es lo mejor. Y es que en los refranes hay algunos que a mí no me... Algunos no ven. Pero es verdad. No pasa nada. Es si tú quieres dar importancia o no. ¿Vale? Y la falta de confianza en tú y yo soy. Que no dejamos que haga las cosas. Nos empeñamos en ser nosotros los que estropeamos todo. Y nosotros hacemos que nos vaya bien, nos vaya mal, o lo que quiera. Y ahora viene San Germán y nos dice que nos va a mandar este regalito. Que yo creo que nosotros lo manda porque nosotros somos estudiantes del yo soy. Y estudiamos su enseñanza. Y lo hemos demostrado por mucho tiempo. Yo llevo años dando la enseñanza de San Germán. Porque de lo que es más maestro dado es de San Germán. Así que sí, yo me considero un estudiante. Nos consideramos estudiantes del maestro San Germán. Así que San Germán, también nos merecemos estos beneficios. Y además, que yo hice una cosa. Que él está deseando dárnoslo. Está deseando. Él tiene más ganas de darnos nosotros que nosotros. Y no me refiero a nosotros, sino también a los que nos están viendo por internet. Él tiene más ganas. Que nosotros darnos esa asistencia. Así que, ¿no vamos a aceptarla? Hombre, que no. Tú un regalazo, por favor. Y ahora ya entramos en la parte que... Que nos corresponde... Trabajar, más que nada ahora mismo. El camino seguro hacia la comprensión y uso de este poder consciente es el autocontrol. Tienes que controlar tus emociones para conseguir todo esto. Y cuando viene este... Mira, yo me doy una cuenta de una cosa. El sábado vino mi hijo a comer a mi casa. ¿Vale? Y yo creo que mi vecina... Antes siempre estaba dando mucha lata ya, ¿no? Es puntualmente, ¿no? Pero encima pasa otra cosa. Viene y dice mi hijo... Ya está otra vez esta, dando la lata. Yo no me he dado cuenta. No sé si es que yo me he cerrado a eso y no la escucho nunca. Es como un sonido de fondo ahí que no... Que a mí no... Digo, ah, ahí cuando me lo dijo sí, digo, ah. A ver si es que ella da igual que siempre y yo no me entero. Es que no tengo ni idea. Me dejó un poquito... Oh. Impresionado. Que yo no me dé cuenta de eso. Ya no te molesta. ¿Eh? Ya no te molesta. No es que no me entero. Hombre, si me lo dicen sí, pero si no... Yo que sé. La gente que vive al lado del tren se acostumbra al tren y no lo escucha, ¿no? Sí, por eso algo. Y es más, yo te dicen una cosa. Yo cuando estoy meditando todas las mañanas medito y yo no escucho nada. Pero nada, nada. Es como una par. Yo no sé si soy el que no lo escucha. Es que en verdad no hay... No lo sé. Voy a saberlo si yo no lo escucho. Yo estoy meditando todas mis cosas. Después, ¿cuándo me di cuenta de que a mí no me ha molestado nada ni nadie? Bueno, ¿qué quiero decir con la palabra autocontrol? ¿Qué es lo que es autocontrol? Dice, primero, esto es importante. El reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. Ah. Es decir, que cuando tú estás conectado con tu yo soy, el ejercicio que nosotros hacemos, que no ha dicho Saint Germain, ¿no? Lo complemento con otro ejercicio, ¿no? Que habla yo con mi presencia yo soy, ¿no? Y yo lo que le digo es, digo, mira, como tú eres el inteligente de esta familia, tú eres el listo, actúa tú. Tú eres listo. Estos son tus cuerpos inferiores. Actúa tú. Haz lo que sea. ¿No? Hágase tu voluntad y no la mía. ¿No eres tú el listo? El amoroso, ¿quién es? El pacífico, el próspero, el sano, ¿lo tiene todo, no? Pues entonces, ¿quién tiene que actuar? ¿El yo personal que nos trae por el camino de la amargura? ¿O el que lo tiene todo y que quiere? No es que lo tenga, es que lo quiere soltar aquí en el mundo. Porque va sobrado. Entonces, ¿quién tiene que actuar? Pues yo le digo, actúa tú. ¿Vale? Dice, y como el yo personal hace de la suya, por favor, enséñame a que no se entrometa. Autocontrol. Primero, reconocer la presencia yo soy como la máxima autoridad. Como la única presencia activa. Es decir, que sea el yo soy el que actúe. Segundo, ya que sabes que el yo soy el que actúa, también sabemos que no existen límites o limitaciones para usar su poder. Es decir, que si el yo soy el que está actuando y estoy pelado con fulano, tú arregla eso. Tú tienes poder para armonizarme con fulano. Voy a hacer de comer. Haz tú de comer. Tú eres el que sabe manejar todas estas cosas. Y limpia los alimentos y prepáralo todo para que sea una comida exquisita que nos guste a todos los que la vayamos a comer. Por ejemplo. ¿Vale? Lo que sea. Tú dices, para limpiar la casa, yo soy la presencia que mantiene mi ropa y mi hogar inmaculados. Es un decreto de San Germán. ¿Por qué no? Y tercero, que los humanos, gozando de libre lección y actuación, crean en el mundo que los circunda todo aquello en lo que fija su atención. Es decir, que cuando tú pones la atención, eso lo estás creando tú en tu vida, ¿no? Por eso tenemos el libre de Dios. ¿Dónde va a poner la atención? En Dios. Y si tú pones la atención en Dios, ¿qué es lo que se manifiesta en tu vida? Todas esas cosas que tiene Dios que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, si hay un problema, ¿tú vas a poner la atención en el problema? No. ¡Eh! Yo soy, ahí tiene un problema. Apáñate. ¿Dónde has puesto la atención? En el yo soy. ¿No? Esto no es mío, esto es tuyo. Ahí tienes tú. ¿Tú tienes todo el poder? Pues venga. Úsalo. Entonces, pues ni tú tienes problemas, ni tú te pones a fijarte las condiciones, sino tú sodes a Dios que él se encargue y ya está. Y no vuelves a pensar más en el problema. Ahora, si tú te pones a pensar en el problema, ¿qué estás creando? Estás engordando el problema. El problema se pone gordito, rico, 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 rico. Y venga, bien grande. Y encima vienen los amigos. Y encima vienen los amigos después del problema. Vienen todos y hacen una fiesta en tu vida y te fastidia la vida con el problema. No, no, la fiesta es tú. Porque pones la atención en el problema. Ah, es que no es fácil. Vale, por eso es autocontrol. No quiere decir que ahora ya vamos a salir todo el mundo de aquí. Ojalá. Y ahora que encima, Sanger menos, está echando un cable. Ojalá salgas tú de aquí y tú ya no te pongas más la atención en los problemas. ¿No? Pero poquito a poco. Que la cosa es no rendirte. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Pero uno no se rinde nunca. Si otro lo has conseguido, ¿tú por qué no? ¿Tú no tienes un yo soy? Pues ya está. Y se ha llegado el momento en que todos deben comprender que el pensamiento y el sentimiento conforman el poder creador más grande de la vida en el universo. Todo se crea con pensamiento y sentimiento. Tus creaciones, mis creaciones, las creaciones del yo soy son con pensamiento y sentimiento. Por eso, el ejercicio antes es sentir esa perfección. No pensarla, sentirla. Porque el poder está en el sentimiento. Dice, la única forma de usar ese pleno poder de pensamiento y sentimiento, que llamamos Dios en acción, que es el creador, es emplear el autocontrol y la autocorrección. Que después ya hablaremos de la autocorrección. Con los cuales se puede alcanzar rápidamente la comprensión para usar y dirigir este poder de pensamiento sin limitación alguna. ¿Vale? Autocontrol es controlarte, autocorrección es decir, vamos a ver, si yo he hecho esto mal, como pasa a mí esta mañana, yo esto no me vuelvo a poder pasar otra vez. ¿Por qué le da tanta importancia a eso? Claro, le da importancia por la tensión que tenía mientras estaba generando eso. Porque ya te he dicho, es una cosa, para mí, o para otra es una simpleza, ¿no? Pero para mí es muy complicado, de que no se me olvide esto y tal y cual. Y tenerlo todo en la cabeza, hay gente que sabe hacerse su gráfico y, pero yo como no me ha enseñado nadie, lo he aprendido ya como lo he aprendido vos, lo hago en mi forma. Y es tenerlo todo en la cabeza y, y no es tenerlo en la cabeza, sino que ahora viene alguien y te dice, mira que no sé qué, pum, y tienes que sostener eso en la cabeza mientras atiendes lo otro. Bueno, pues eso genera una tensión, y tú estás como una bomba a punto de explotar. Y en cuanto te tocan, pum, pero eso no lo puedes volver a pasar. ¿Cómo lo hago? Yo he pensado que es, que me da igual, no tengo que sostenerlo todo en la cabeza. Si tengo que interrumpir por algo, me interrumpo y después vuelvo otra vez a ponerlo todo en la cabeza. ¿Por qué tengo que estar con las dos cosas? Después no hago ninguna cosa bien. Sí, porque estoy haciendo otra cosa y como tengo la cabeza sosteniendo eso, no lo hago bien. Y cometo errores. No sé hacerlo. Es que eso es muy complicado. Eso es que son cosas de programación que te enseña la universidad. ¿Sabes? Esta mano... ¿Eh? ¿Qué aluda? No, yo creo que la solución es eso. ¡Tum! Se acaba. Cierro, hago lo que sea y después cuando vuelvo abro otra vez todo eso. Hay un chat de inteligencia artificial y si se lo dice, te lo hace. El chat que es que tengo. Ya, ya. Yo estoy harto de hablar con él. A veces te habla y otras veces... Es que hay que explicarle muy bien las cosas que tú quieres. ¿Vale? Y lo más difícil muchas veces es cómo le explicas tú eso que ni siquiera tú le das forma. Es saber explicárselo y con tecnicismos completamente claros. Cuando se lo explicas bien, te contestas bien. Pero si no se lo explicas bien... ¿Vale? Y me ha llegado cuenta cuando lo he empezado tres veces... Cuando ya se lía, tienes que volver a empezar. ¿Vale? Pues dice, no, no, mira, me da error por esto y por esto. Ah, pues haz esto. No, no. Tengo que volver a empezar porque ya te está volviendo loco. Ya se ha vuelto loco él y todo el rollo ese. Y ahí, si tú haces la pregunta adecuada, tienes la respuesta adecuada. Pero, ¿cómo haces la pregunta adecuada? Vamos a ver. Muchas veces vosotros habéis tenido algunos problemas y me habéis llamado y no me habéis sabido explicar el problema. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, yo estas cosas las siento un poquito, me entero por el sentimiento, no por lo que vosotros me decís. Lo que no está mal. ¿Sabes? Y empiezo a corregir, a decir, no, pero no se da, por aquí. Ah, sí, sí. Y no será esto. Es que yo estoy sintiendo una cosa muy diferente a lo que tú me estás contando. Con el chat de GPT pasa lo mismo. Y explicarlo no es nada fácil. Porque una cosa es lo que siente y otra cosa es cómo le da forma a lo que siente con palabras. ¿Eh? Bueno, ya no hemos ido. Ya no hemos ido por el cerro de vereda. Dúbeda, el cerro de dúbeda. Dice, la única forma de usar este primer poder pensamiento de sienta es de una acción. Emplear, autocontroler, la corrección. Vale. Con lo cual le puede alcanzar rápidamente la comprensión para usar y dirigir este poder de pensamiento sin ninguna limitación. Vale. Pues entonces tenemos que tenemos que corregirnos y controlarnos. ¿Vale? Yo voy a decir una cosa. Cuando tú vas en serio a ti, a ti todos te ayudan. Tú le puedes pedir ayuda a cualquier maestro, a cualquier ser de luz y todos te ayudan. Cuando vas en serio. Pero tienes que demostrar que vas en serio. Nadie va a gastar ni un grámito de energía si no saben que tú vas en serio de verdad. Ahora, cuando vas en serio, toda la ayuda disponible es para ti. Que lo sepas. Así que si tú te estás autocontrolando de verdad, pide que te la dan. Tienes que pedirla, ¿eh? La verdad es que nunca estás tratando con personas. Claro. Siempre estás tratando con una fuerza que puedes controlar antes de que vaya demasiado lejos. El mundo de la forma viene después. Es lo que tú lanzas al mundo de la forma. Tú estás tratando con energía, no con personas. Y si tú tienes un conflicto con fulano, eso se resuelve desde arriba, no aquí abajo. Pero cambia esa energía. Calificando bien esa energía. Sin este control no puedes ir más allá de cierto punto. Es decir, que tú... Claro. Pues en un momento de descuido podrías perder fuerza, lo cual perjudicaría tus futuros progresos de esta encarnación. Es verdad. Si tú no te controlas, ¿qué es lo que te hace salir de control? ¿Qué es lo que más te afecta? Muchas veces ni siquiera son problemas nuestros, son de otras personas. tu hijo tiene un problema, tu madre tiene un problema, tu padre tiene un problema, tu sobrino, tu nieto, yo qué sé. ¿Vale? y lo tratas como si fuese tuyo. Y no es tu problema. Y tú te lo estás comiendo, le estás inyectando una energía negativa a ese problema, estás poniendo la atención y ni siquiera es tuyo. cuando lo bueno y la solución correcta es decirle al yo soy ahí tiene el problema para ti, te lo come. Y vamos a ver, y si es de mi hijo ¿por qué va a ser mi problema si es de él? Él tiene su plan divino, tiene sus caras, tiene sus cosas. Es que es mi hijo, ¿vale? y es que estás sufriendo y tú también estás sufriendo y estás calificando esa energía negativamente. Eso tienes que controlarlo cuando ni siquiera es tuyo y tú lo ayudas lo que puedes pero no te puedes ir con el problema. Muy fácil decirlo, difícil hacerlo, autocontrol. Que Dios se encargue. ¿Vale? Nosotros siempre estamos listos para dar asistencia. ¡Ah! ¿Nosotros quiénes son? Los maestros ascendidos. Vale. Pero no podemos hacerlo cuando no existe la obediencia dispuesta y la determinación para sostener el autocontrol. Si dicen sí, a este lo vamos a asistir después va a hacer lo que le dé la gana porque otra vez va a ir por los cerros de Úbeda pues entonces no vamos a gastar ni tiempo ni esfuerzo en este. Ahora, si va en serio ¿qué ha caído? Sí, pero otra vez se levanta y otra vez va. Es que el problema aquí no es caerse. Eso no es en serio. Eso es lo normal. Y en serio es que yo voy a seguir hasta que lo consiga. Eso es ir en serio. Otra vez caído, otra vez lo mismo. No importa. La próxima vez lo voy a hacer mejor. El efecto dice se podrá despejar todo dentro del mundo emocional de individuo pero este si no tiene autocontrol comenzará a generar más y más cada vez más. ¿Me entienden? Es decir, ¿para qué vamos a estar ayudando si después lo va a fastidiar todo otra vez? El efecto siempre vuelve. A veces después de un breve periodo cuando la causa es aclarada y consumida porque eso está en el campo de fuerza que rodea los puntos de luz de la estructura física. Pero si eso por sí mismo no tendría ningún efecto sobre el individuo si él mismo estuviera determinado a mantener el autocontrol. Es decir, que es verdad que tú dices si tú tienes odio dentro de ti y pasa algo pues ese odio ya te atrapa. Si tú tienes envidia y pasa algo pues esa envidia te atrapa. Eso está dentro de ti. Pero si tú te autocontrolas eso no tiene ningún poder. Aunque esté ahí no puede afectarte. Dice, uy, qué buen coche tiene aquel. Me alegro por él. Ya está, está ahí. Es que ve que yo tengo un coche tan buen. Para. Eso es autocontrolarte. Por eso digo muy a menudo que no pueden obtener la perfección sin la determinación de mantener conscientemente el autocontrol dentro de la actividad externa. Pues señores, a practicar. ¿Van a practicar? ¿Sí? Parece verdad. ¿Eh? ¿Queréis ayudar? Tienes que ir en serio. Te cambia la vida. Tú no quieres estar siempre feliz y contento y tranquilo. Pues lo único que tienes que hacer es eso. y todos tenemos nuestro punto débil y por ahí nos van a dar. No es que nos van a dar, es que nos va a llegar por ahí porque es nuestro punto débil y punto. Pues ya está, por eso tienes que hacerlo a través de eso y que no importa fallar una o mil veces. No te rindas. ¿Una pregunta? ¿No? Corto y cierro.